Solo superada por el corredor de la muerte, la cadena perpetua es el peor castigo que se puede imponer a un delincuente. Desde las condenas más largas de la historia, hasta hombres y noces que cumplieron décadas entre rejas, pasando por el que logró salir y convertirse en presidente. Este vídeo recopila algunas de las historias más asombrosas de personas que cumplieron condenas extremadamente largas y vivieron para ver el sol, ser libres y contarlo. Ricky Jackson Empecemos con una de las historias más escandalosas que jamás se hayan oído, y que además bate récords. Ricky Jackson fue condenado injustamente en plena adolescencia, y acabó pasando 39 años en prisión. Jackson, que finalmente obtuvo la libertad a los 56 años, es actualmente el preso que más tiempo lleva en la cárcel y que ha sido exonerado. Tras ser detenido por el asesinato de un vendedor de giros postales llamado Harold Franks, Jackson y otras dos personas fueron condenados basándose principalmente en el testimonio de un niño de 12 años. Eddie Vernon, de 12 años, testificó e identificó a Ricky Jackson, Wiley Bridgman y Ronnie Bridgman como los culpables de la muerte de Harold Franks. El trío fue encarcelado, basándose en este testimonio, pero entonces, años más tarde, un giro argumental golpeó la historia. Después de que Jackson pasara 39 años en la caja oscura, luchando por demostrar su inocencia, Eddie Vernon se presentó confesando que había mentido contra los convictos. Se retractó públicamente de su testimonio, alegando que era fruto de la coacción de la policía para meter entre rejas a los tres jóvenes adultos. Además, se descubrieron nuevas pruebas que apoyaban el hecho de que Jackson era inocente de la acusación de asesinato. En noviembre de 2014, con pruebas fuera de toda duda, Ricky Jackson y los hermanos Bridgman fueron exonerados y liberados para volver a caminar como hombres libres. Harvey Stewart. Aquí tenemos a un tipo que pasó nada menos que seis décadas entre rejas. No es un récord del que nadie quiera presumir, pero es posiblemente una de las condenas más largas cumplidas por nadie. Tras cumplir 60 años, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas consideró oportuno ponerlo en libertad condicional, teniendo en cuenta su historial reciente de buena conducta, el deterioro de su salud y su avanzada edad. Stewart había pasado la mayor parte de sus primeros años en una excitante vida delictiva. Asaltaba burdeles en el este de Texas por una enorme paga de 3.000 dólares en un solo trabajo. Pero su vida en prisión fue un poco más interesante. Su primer contacto con la cárcel fue en 1951, cuando le condenaron a 10 años por robar en una chatarrería. Consiguió salir de prisión tras seis años en libertad condicional. Sin embargo, solo un año después de su puesta en libertad, volvió a estar entre rejas por una condena de asesinato que, según él, fue en defensa propia. Durante esta condena, Stewart se fugó de la cárcel, pero fue capturado pocos días después de su fuga. Esta vez, Stewart tardó otros 26 años en obtener la libertad condicional en 1984, pero adivina qué. El hombre volvió a la cárcel en 1986, solo dos años después. Fue condenado por un nuevo cargo de robo. Tras cumplir un total de 60 años, convirtiéndose en el preso de Texas, que más tiempo ha permanecido en prisión de la historia, Harvey Stewart fue puesto en libertad condicional en 2011. Johnson Van Dyke Kriksny Si alguna vez has experimentado la negación, lo más probable es que nunca la hayas tenido tan grave como Johnson Van Dyke Kriksny. Johnson fue condenado a cadena perpetua por matar a un hombre en una pelea de bar tras tomarse un par de copas. Su condena comenzó en 1908, y durante su estancia en prisión, apeló constantemente a la libertad condicional, pero le fue denegada la friolera de 33 veces. Tras cumplir 66 años de condena, se le concedió la libertad condicional a la edad de 89 años. Se creía que ya no era una amenaza para la sociedad, pero la historia no acaba ahí. Tener 89 años ya era bastante malo, pero Johnson también tenía la mancha de ser un ex convicto en su historial. En última instancia, esto afectó a su capacidad para encontrar un trabajo razonable que le ayudara a sobrevivir. Tras intentar y fracasar en su intento de conseguir un trabajo remunerado, Johnson Van Dyke Kriksny hizo algo que nunca se esperaría. Decidió volver a ingresar voluntariamente en prisión, a pesar de no haber cometido ningún delito durante su libertad condicional. Al menos, tenía comida, ropa y cobijo, y no estaba causando ningún problema. Pasó dos años más en prisión, y luego decidió salir y enfrentarse a lo que el mundo estuviera dispuesto a arrojarle a su cansado cuerpo de 91 años. Pudo vivir otros 10 años fuera de la cárcel antes de morir a la edad de 101 años. ¡Qué vida! Craig Coley Pasemos del convicto que luchó por conseguir la libertad condicional, y un trabajo a uno que recibió un enorme pago por el tiempo que pasó en prisión, debido a una acusación injusta. Pero, ¿podría todo el dinero del mundo compensar los 38 años de cautiverio perdidos? En 1987, Craig Coley pasó de ser un tipo normal que vivía en California, a un asesino convicto. En aquel momento, se presentaron pruebas contra él que demostraban que había asesinado a su novia de 24 años, y a su hijo de 4 años. Tristemente, esta es otra horrible historia de aplicación de la ley, que pone erróneamente a buenas personas en un muy mal lugar. En 2018, cuando Coley ya tenía 71 años, el exgobernador de California, Jerry Brown, le concedió el indulto total. Habían aparecido nuevas pruebas de ADN que demostraban su inocencia, junto a la posibilidad de manipulación y mal manejo de pruebas, por parte de los investigadores implicados en el caso. El fiscal del distrito, en el momento en que Coley fue condenado, había presentado pruebas falsas al tribunal que condenaron a un hombre inocente. Afortunadamente, Craig Coley sobrevivió lo suficiente para salir de prisión tras ser declarado inocente del delito. Al salir de prisión, Coley consiguió un acuerdo que le ofrecía 140 dólares por cada día que había pasado en la cárcel. Esto equivalía a unos 21 millones de dólares. Aunque parezca mucho dinero, para Craig Coley la experiencia de ir a la cárcel nunca se podrá pagar. Eddie Collins Eddie Collins tenía 21 años y estaba comprando drogas con su hermano menor Johnny, de 17 años. Un negocio de drogas que salió mal. Los hombres se enzarzaron en una pelea y en cuestión de segundos, Johnny Collins sacó una pistola de la nada. Antes de que Eddie pudiera hacer nada con el arma, Johnny había disparado. El traficante murió pocas horas después. Los hermanos se dieron a la fuga durante un día, pero finalmente fueron entregados a la policía por su madre. Ambos recibieron un cargo de asesinato en primer grado, junto con una oferta de acuerdo. Johnny aceptó el trato y cumplió una condena de 10 años por homicidio involuntario. Eddie, por su parte, se negó a aceptar el trato, que le habría mantenido en prisión durante 20 años. Durante el juicio, el jurado intentó condenar a Eddie Collins por homicidio involuntario, pero el juez no lo permitió. Finalmente, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras pasar 30 años en prisión, los abogados de Eddie intentaron conseguirle el indulto en tres ocasiones distintas. Sin embargo, a pesar de obtener la aprobación de la Junta, la entonces gobernadora, Janet Napolitano, se negó a firmarlo. Pues bien, gracias a un cambio, en el código penal, Eddie Collins pudo solicitar la libertad condicional. Pero tampoco fue una tarea fácil. La Junta presionó y empujó a Collins con todo lo que pudo, para asegurarse de que podría mantenerse bajo control, y no causar daño si se le dejaba salir al mundo. Tras 43 años en prisión, y varios años intentando salir, por fin podía volver a casa. Me siento como si hubiera muerto y hubiera ido al cielo, dijo Collins. Francis Clifford Smith Francis Clifford Smith ostenta el récord de la condena de prisión más larga cumplida en el estado de Connecticut. Smith fue condenado por su presunta participación en el asesinato de un vigilante nocturno de 68 años en el Indian Harbor Yacht Club. Smith fue condenado a la pena de muerte por electrocución. Le afeitaron la cabeza para preparar la ejecución, y probablemente ya estaba pensando en sus últimas palabras. Pero solo dos horas antes de que recibiera la descarga que le llevaría a la muerte, la Junta de Indultos hizo el llamamiento para que se conmutara la pena por una condena de 25 años a cadena perpetua. Francis Clifford Smith pasó cerca de 70 años en prisión, aparte de dos intervalos muy breves. El primero fue de 12 días en 1967, después de que Smith se fugara de una granja de la prisión de Enfield. Consiguió la libertad condicional en 1975, pero solo estuvo fuera 10 meses antes de incumplir las condiciones de su excarcelación y volver a ingresar en prisión. Tras pasar décadas y envejecer en la cárcel, Francis Smith fue finalmente puesto en libertad en septiembre de 2020. Pero podría haber sido antes. Smith aceptó la libertad condicional después de que la Junta le ofreciera una plaza en el centro 60 West. Se trataba de un sistema de alojamiento privado para presos en libertad condicional de edad avanzada. Se dice que Smith está ahora en libertad condicional supervisada. Sin embargo, lo triste de la historia es que, después de tantos años, ahora ha salido a la luz que podría haber sido inocente. Se dice que el fiscal forzó una confesión, que los testigos se retractaron e incluso que alguien se identificó como cómplice. Décadas después, ahora se descubre que Francis Smith no tuvo una oportunidad justa de ser absuelto y podría haber muerto por ello. Paul Gadel Jr. Cuando se trata de condenas extremadamente largas, Paul Gadel Jr. es una especie de leyenda, un estatus merecido para alguien que pasó casi 69 años entre rejas. Nacido en 1894, hijo de un camarero alcohólico, Gadel perdió a su padre a la tierna edad de 5 años. Fue arrojado al sistema y pasó gran parte de su infancia en un orfanato. Cuando cumplió 14 años, decidió dejar la escuela y empezar a ganarse la vida en el mundo real. Probó suerte en varios trabajos en su ciudad natal, Hartford, antes de hacer otras cosas en hoteles de Nueva York. El curso de la vida de Paul Gadel se ve completamente alterado para lo peor, el 26 de julio de 1911. Haciendo cuentas, Gadel tenía ahora unos 17 años y trabajaba como botones en el Hotel Iroquois de Nueva York. Gadel llevó a cabo el robo y asesinato de un viejo y rico corredor de bolsa que era huésped del hotel. El joven botones se coló en la habitación del huésped y utilizó un trapo lleno de cloroformo. Por las molestias, Gadel pudo salir de la situación con unos cuantos dólares en el bolsillo procedentes del robo. Dos días después de cometer el delito, Gadel Jr. fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado. Esto le valió una condena masiva de 20 años a cadena perpetua. Curiosamente, tras mantener una buena conducta y una relación con los funcionarios de prisiones, Gadel recibió una sentencia reducida como resultado de su buen comportamiento. Sin embargo, no se le concedió la libertad condicional porque los médicos lo declararon legalmente demente en 1926. Con el tiempo, fue trasladado de un centro a otro, aprovechando este tiempo para entablar relación con los responsables de las prisiones. Cuando en 1974 se le concedió la libertad condicional, Gadel tenía 80 años y no quería marcharse. Tras pasar 63 años de su vida entre los muros de la prisión, no conocía otra vida, no tenía familiares conocidos. Sobrevivir solo en el exterior no parecía factible. Gadel estaba dispuesto a permanecer en prisión casi seis años más antes de decidirse finalmente a salir. El 7 de mayo de 1980, Paul Gadel Jr. había cumplido ya la condena de prisión más larga de la historia de Estados Unidos, que terminó con su puesta en libertad. Mientras salía del centro, pidió a la prensa que evitara convertir su historia en un truco publicitario. John Phillips. Hablando de jóvenes de 17 años que acaban en prisión, he aquí a John Phillips, un hombre sin deseos de salir libre. Cuando a la mayoría de la gente la meten en una celda, lo único con lo que sueñan dentro de esas oscuras paredes es con el día en que por fin saldrán. A John Phillips le importa un bledo cómo será su vida fuera de los muros de la prisión. John Phillips comenzó su condena en el verano de 1952 por violar a una niña de cinco años. Aunque Phillips afirmó ser inocente de este delito, las circunstancias que rodearon su caso hicieron que fuera una situación difícil para él. Según un relato del juicio de Phillips, una evaluación realizada en un centro psiquiátrico reveló que tenía la mente de un niño de siete años. Ahora bien, independientemente de esta evaluación, el informe también afirmaba que sabía distinguir entre el bien y el mal en relación con los cargos que se le imputaban. Su abogado no dudó en declararse culpable, lo que le permitió cumplir cadena perpetua en lugar de ser arrojado a una cámara de gas. Su declaración de inocencia no se tuvo en cuenta, ya que las personas con discapacidad mental o intelectual no suelen confesar con exactitud. Tras pasar años entre rejas, un artículo de 1991 catalogaba a John Phillips como el preso que más tiempo llevaba en la cárcel en Carolina del Norte. El artículo movió montañas cuando la prisión decidió trabajar para su liberación. En ese momento, Phillips no estaba interesado en salir, por lo que declinó su oferta. Después de pasar más de 68 años en prisión, ahora con 80 años, intentando y fracasando múltiples veces para conseguir la libertad condicional, John Phillips finalmente fue puesto en libertad condicional en 2021. Más tarde se le preguntó a Phillips por qué se había declarado culpable mientras seguía afirmando ser inocente del delito. John Phillips respondió, me dijeron que podía vivir. Joseph Ligon. Los primeros años de la vida del joven Ligon fueron toda una lucha. Crecer en una granja significaba que no tenía acceso a los lujos de la vida. Abandonó la escuela en cuarto curso sin aprender a leer ni a escribir. Cuando cumplió 13 años, se trasladó con su familia a Filadelfia. En febrero de 1953, Ligon salía con un grupo de adolescentes, dos de los cuales habían bebido. El grupo de cinco empezó a robar a la gente para conseguir dinero con el que comprar más alcohol. Tras consumir dos botelas de vino, el grupo de adolescentes, que apenas distingue a su izquierda de su derecha, salió a las cales de Filadelfía y apunaló a ocho hombres. Dos de los apuñalados acabaron muriendo. Era la primera vez que Ligon probaba el alcohol. Y las actividades de aquella noche son las que ahora considera estúpidas y horribles. Ligon declaró más tarde que no le permitieron representación legal, ni siquiera visitas de su familia, antes de obligarle a firmar una confesión cocinada por la policía. Un chico de 15 años, que no sabía leer, acabó ante un juez en un juicio de un día, recibiendo cadena perpetua por asesinato en primer grado. Aunque Joe Ligon mantuvo que era inocente del crimen, admitió haber apuñalado a uno de los hombres que sobrevivieron. Después de que el Tribunal Supremo considerara inconstitucional condenar a menores a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, la condena de Ligon fue revisada a 35 años de prisión. Teniendo en cuenta el tiempo que ya había pasado en prisión, podía solicitar inmediatamente la libertad condicional, pero a Ligon no le gustaba la idea de salir en libertad condicional. Siempre había creído que había sido condenado inconstitucionalmente. Así que volvió a los tribunales para luchar contra la libertad condicional, y ganó. Joseph Ligon fue puesto en libertad sin condicional en febrero de 2021. Joseph Ligon se convirtió en un hombre libre tras 68 años entre rejas. Otis Johnson. El mundo era muy distinto cuando nació Otis Johnson. Su madre negra tuvo que conseguir que una pareja caucásica a la que había cuidado como niñera, firmara como sus padres para poder acceder a una atención sanitaria adecuada. Cuando Johnson entró en la adolescencia, se había hecho famoso por defenderse de los matones. El padre de Johnson le hizo trasladarse a Hong Kong para vivir con monjes y aprender disciplina y artes marciales. Los hechos que rodean el caso de Otis Johnson han levantado ampollas a lo largo de los años. A parte de que su supuesta detención inicial se realizó a partir de una llamada anónima, solo los agentes implicados en el caso identificaron a Otis Johnson como el culpable que disparó a un policía. Además, se descubrió una pistola del calibre 22 en un sótano que, según la policía, estaba en la ruta de huida. Nunca se presentó una orden de registro, no había huellas en el arma, y no se comprobó si Johnson tenía residuos de pólvora que al menos le relacionaran con el crimen. Peor aún, al comienzo del juicio, un niño de 14 años se presentó para demostrar que Otis Johnson no era culpable del crimen. Tras su declaración, el juez excusó al testigo y pidió al jurado que no tuviera en cuenta su testimonio. Se hizo mucho trabajo legal para ayudar a Otis a tener una oportunidad contra el sistema. Finalmente, Otis Johnson fue declarado culpable y condenado a entre 25 años y cadena perpetúa por intento de asesinato de un agente de policía. Johnson pasó 40 años de su vida entre reyes, y durante este tiempo obtuvo dos títulos universitarios, y asistió a programas de autoayuda que le permitieron ser un faro de luz para otros reclusos. Johnson ha estado en nueve audiencias diferentes de libertad condicional, y ocho de las nueve veces. Aunque la Junta admitió que había mostrado un gran comportamiento, se le denegó la libertad condicional porque no admitió el delito. En el noveno intento, en agosto de 2014, después de un montón de idas y venidas, Otis Johnson fue puesto en libertad condicional con nada más que sus papeles y 40 dólares. El mundo se había alejado mucho de lo que él recordaba que era cuatro décadas atrás. Walter Burke Walter Burke ha pasado 67 años en prisión, y aunque sigue en la cárcel, ha entrado en esta lista porque podría haber sido un hombre libre, a pesar de la horripilante naturaleza de su crimen. Burke recibió una condena de 18 años a cadena perpetua, en 1955, por el asesinato de una niña de cuatro años llamada Patricia Johnson. Burke había estado agrediendo sexualmente a la niña y decidió matarla porque tenía miedo de sus padres. Burke mató a hachazos, a la niña de cuatro años, y la enterró en el sótano de sus padres. En el momento de cometer el crimen, Burke solo tenía 17 años. Los fiscales pidieron la pena de muerte en la horca por sus crímenes, pero el jurado se decantó por una sentencia de asesinato en segundo grado, teniendo en cuenta su edad. Las primeras conversaciones sobre la libertad condicional comenzaron en 1966, pero se le denegó de inmediato por la naturaleza del delito cometido. Se preparaba para salir de nuevo en 1977, pero se le denegó por acusaciones de actividades inapropiadas con menores. Burke asistió a un programa para delincuentes sexuales en 1978 y 1979, pero fue devuelto a prisión por robar un cheque. A estas alturas, Burke es consciente de que quizá nunca salga de las cuatro paredes de la cárcel, y se siente cómodo con ese hecho. Richard Honeck Richard Honeck fue coautor de un crimen premeditado y planeado durante años. Sus crímenes le costaron algo más de 64 años de su vida. Honeck fue condenado por el asesinato de Walter F. Coiler. Sin embargo, este no fue el comienzo de su historia. Años antes de matar a su antiguo compañero de colegio, Honeck y Hundhausen, habían sido detenidos por provocar varios incendios. Coiler subió al estrado para testificar contra Honeck y Hundhausen, y desde ese momento, el dúo criminal juró vengarse. Uno no esperaría que se vengaran con un crimen aún peor, pero lo hicieron y tenían un plan muy elaborado para ejecutarlo. Se prepararon con múltiples opciones para matar. Un cuchillo Bowie de 16 pulgadas, un cuchillo de caja plateado, un revólver del calibre 44, un revólver del calibre 22, un revólver del calibre 38 y dos cinturones de cartuchos. La víctima fue encontrada en su habitación con una puñalada en la espalda. Hundhausen había confesado que Honeck le asestó la puñalada con un cuchillo Bowie de 8 pulgadas. Su plan detallado también consistía en sus medios de escape. Sin embargo, esa parte no funcionó realmente como estaba previsto. Honeck fue detenido y condenado a cadena perpetua por sus problemas. Tras pasar por una mala racha en los primeros años de su vida en prisión, finalmente empezó a recomponerse antes de obtener la libertad condicional en 1963. 64 años después de cruzar la puerta de la cárcel, Honeck tenía 85 años. Howard Christensen. La historia de Howard Christensen es el ejemplo perfecto de un plan de fuga realmente malo. Christensen tenía solo 17 años cuando fue condenado por asesinato. Lo único que él y su amigo, Norman Westberg, querían era trasladarse de Chicago a la zona más inestable de Dakota del Sur, por razones que ellos mismos conocían. Aún así, no hay delito en querer un poco más de emoción en tu vida. Pero su plan, llamar la atención de una persona que tuviera la amabilidad de parar y llevarles para poder robarles el coche. Un plan que habría sido bastante fácil de ejecutar si su víctima no hubiera sido una profesora llamada Ada Carey. Por desgracia, Carey se defendió de los chicos. A pesar de recibir dos disparos y un mártil a su en la cabeza, estuvo viva el tiempo suficiente para dar a la policía todo lo que necesitaba para encontrar a los culpables. Finalmente, Christensen y Westberg fueron capturados, llevados a juicio y condenados por el asesinato de Ada Carey. Westberg no duró mucho antes de suicidarse en 1943. Christensen vivió lo suficiente para mantener un historial de mal comportamiento en prisión. Más tarde, se le conmutó la pena por el tiempo que ya había cumplido, pasando 58 años en prisión. Christensen murió tres años después de su puesta en libertad. Charles Edred Ford 64 años es mucho tiempo para estar en la cárcel, especialmente cuando uno es probablemente inocente del delito por el que se le metió allí. Charles Edred Ford fue detenido y encarcelado por un brutal asesinato sin un juicio justo. La condena de Charles se estableció en los años 50. Un hombre negro ante un jurado totalmente blanco para decidir su destino. Charles Ford fue acusado de asesinar brutalmente a un hombre, comenzando el proceso con un disparo y rematándolo golpeándole el cerebro con el mango de la escopeta. Sin embargo, según las pruebas que se han ido reuniendo a lo largo del tiempo, hubo varios casos de mala conducta por parte del fiscal. A parte de que Ford declaró que la policía le obligó violentamente a confesar el asesinato de Vincent Lewis, nunca se citó a declarar a los testigos de coartada. Los testigos que declararon contra él tenían testimonios contradictorios, y su abogado nunca le informó de sus derechos. Durante un permiso penitenciario en 1975, Ford recibió un cargo de agresión en segundo grado, que afectó a su nuevo juicio en 2015. Pero incluso eso tenía algunas inconsistencias, teniendo en cuenta que lo único que lo vinculaba al caso era un coche de alquiler, registrado a nombre de Charles Ford, que resultó estar en la escena del crimen. Ford mencionó que la víctima había señalado a otro hombre en la sala, y todo lo que el juez tuvo que decir fue que la persona se parecía a él, Ford. Después de todo lo dicho y hecho, Ford recibió finalmente una sentencia suspendida de 5 años, y rompió a llorar en cuanto el juez dictó sentencia. Clifford Hampton. A continuación, otro joven de 17 años que acabó entre rejas. Clifford Hampton mató a su amiga de la infancia, Bertha Ann Gibson, porque no accedió a mantener relaciones sexuales con él. Era el año 1958, y Bertha tenía sólo 18 años. Hampton no pudo mantener sus emociones bajo control, tanto que apuñaló a Bertha un total de 28 veces. Cuando se le pasó el subidón de emociones, se entregó. Como era de esperar, Hampton fue juzgado como adulto, a pesar de ser menor de edad. El juicio terminó con una condena a cadena perpetua. A los tres años de estar en prisión, Hampton apuñaló a otro preso, hasta matarlo, sólo porque éste había estado difundiendo rumores sobre él. Esto le valió otra cadena perpetua. La estancia en prisión de Clifford Hampton estuvo plagada de un buen número de faltas, desde material ilegal hasta delitos sexuales. Aparte de un horripilante asesinato cometido en los años 50, todo ello dificultó su puesta en libertad condicional. Tras varias audiencias, complicaciones y sobornos, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Luisana concedió la libertad a Clifford Hampton. Su condena duró 61 años. Henry Montgomery. En 1963, Henry Montgomery acababa de cumplir 17 años cuando fue acusado de disparar a un ayudante del sheriff blanco. Unos 60 hombres negros fueron detenidos a raíz de este tiroteo y múltiples actividades violentas protagonizaron los días previos al juicio. Henry fue juzgado, declarado culpable y condenado inmediatamente a la pena de muerte. Sin embargo, en 1966, el Tribunal Supremo de Luisana revocó la sentencia por considerar injustas las circunstancias que rodearon su juicio. Un nuevo juicio en 1969 le valió una nueva cadena perpetua sin libertad condicional. Ingresar en prisión siendo un adolescente fue realmente duro para Henry Montgomery, pero consiguió convertirse en un presomodelo, consejero y mentor de otros reclusos. En 2012, una sentencia del Tribunal Supremo declaró inconstitucional la condena obligatoria a cadena perpetua sin libertad condicional. Esto permitió a Montgomery empezar a apelar a la libertad condicional. Su primera apelación fue denegada porque los tribunales de Luisana no aplicaban la decisión a casos que ya habían superado el proceso de apelación directa. Tuvieron que pasar otros cuatro años antes de que el Tribunal Supremo finalmente obligara a todos los estados a prohibir las condenas hasta que la muerte nos separe. La sentencia dio a Montgomery la oportunidad de apelar ahora a la libertad condicional. Se le denegó la libertad condicional en dos ocasiones, en 2018 y 2019. Sin embargo, en 2021 se le concedió finalmente. Richard Phillips. Hay una lista interminable de personas que han sufrido las consecuencias de la incompetencia del sistema judicial, y son muy pocos los que sobreviven al golpe. Richard Phillips es un ejemplo más de alguien que tuvo que pagar el precio de algo en lo que no tuvo nada que ver. Richard Phillips fue condenado por asesinato en 1972 y cumplió 45 años y dos meses de condena por el crimen. Fue detenido, juzgado y condenado, basándose en el testimonio de un testigo que era el principal sospechoso inicial del caso. La víctima, George Harris, había desaparecido hacía aproximadamente un día antes de que su esposa encontrara su coche abandonado con manchas de sangre en el asiento delantero. Pasaron varios meses, pero el de Harris fue encontrado más tarde por un trabajador de mantenimiento. Unas dos semanas después del hallazgo del cadáver, el cuñado de la víctima, Fred Mitchell, fue detenido por robo a mano armada y por llevar un arma oculta. Pero aquí es donde el caso se vuelve realmente controvertido. Al principio, no se tomaron muestras ni fotografías del coche de la víctima, pero además, Mitchell había sido sorprendido con un arma que coincidía con el arma homicida del informe de la autopsia de Harris. Sin embargo, su testimonio ante los detectives implicó a otros dos hombres, Richard Palombo y Richard Phillips. Harris afirmó que los dos habían matado a Harris y a los pocos días fueron detenidos acusados de asesinato en primer grado y conspiración para asesinar. Sorprendentemente, lo que Mitchell tenía que decir era lo único que vinculaba a Phillips con este caso. Tras subir al estrado a declarar, Mitchell contradijo lo dicho tanto en el juicio como durante sus entrevistas con la policía. Pero, de algún modo, Phillips y Palombo fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Tuvieron que pasar 40 años, pero finalmente Palombo declaró bajo juramento que él y Mitchell eran los responsables. Afirmó que sólo había conocido a Richard Phillips ocho días después de que cometieran el crimen y que él no estaba implicado. Mitchell decidió culpar a Phillips y escapar de la acusación. También resulta que se había llegado a un acuerdo no revelado entre la fiscalía y Mitchell para aplicar clemencia en el juicio por su cargo de robo a mamada, si testificaba contra los dos. Philippa fue finalmente liberada en 2017 y se le concedió una indemnización de más de 1,5 millones de dólares. Anthony Matza Arrojemos otra condena extremadamente larga cumplida por un hombre completamente inocente. De hecho, la historia de Anthony Matza y los 47 años que pasó en prisión está registrada como una de las condenas más largas cumplidas por un hombre inocente. En 1972, la policía encontró el cadáver de Peter Armata, de 34 años, atado y metido en un armario en un apartamento propiedad de un tal Robert Anderson. Entonces, ¿cómo entró en escena Anthony Matza? Bueno, el testimonio de Anderson. El testimonio de Anderson implicó a Matza. Anderson dijo a Lucía que había llegado a casa a una hora extraña y encontró a Matza con guantes de cuero junto al cadáver. Matza fue entonces detenido y al registrar su domicilio, la policía encontró una identificación bancaria y un permiso de conducir pertenecientes a la víctima. Anderson consiguió que le retiraran los cargos tras aceptar declarar ante un gran jurado y a pesar de ofrecer un testimonio repleto de incoherencias, fue admitido en el juicio. Algunos testigos más echaron leña al fuego con vagas descripciones y Matza iba camino de la cárcel en 1973 por asesinato en primer grado y robo. Se le impuso cadena perpetua sin libertad condicional. Las cosas no pintaban bien para Matza, ya que su equipo legal intentó y fracasó en múltiples ocasiones para conseguir un nuevo juicio. No fue hasta 2006 cuando se descubrió una declaración del hermano de Anderson. William Anderson afirmaba que su hermano Robert estaba muy implicado en el asesinato más de lo que había hecho saber al tribunal. Aunque cabría esperar que esto supusiera un gran avance que facilitara su nuevo juicio, Matza tardó otros 14 años en conseguir que se anulara su condena. Muchas negativas después, Matza quedó finalmente libre de todos los cargos en 2020, a la edad de 73 años. Nelson Mandela. He aquí la entrada más emblemática de esta lista. Nelson Mandela es probablemente la persona más famosa de esta lista. Y aunque su condena no es la más larga de la lista, lo que consiguió después es increíble. Nelson Mandela fue condenado a 27 años de cárcel por intentar derrocar al gobierno de la época. Luchó contra las normas discriminatorias que asolaban su país. La represión del gobierno contra Mandela comenzó con restricciones a los viajes, la asociación e incluso la expresión. Luego, en 1956, fue detenido por un cargo de traición que se estableció específicamente para arrastrar a los activistas anti-apartheid. Aunque fue absuelto tras un larguísimo juicio que se prolongó hasta 1961, fue encarcelado de nuevo en 1963. Esta vez, él y varias personas más fueron juzgadas por sabotaje, traición y conspiración violenta. En 1964, fue condenado a cadena perpetua, evitando por poco la pena de muerte. Nelson Mandela fue finalmente liberado en 1990. Y a los cuatro años de su liberación, se convirtió en el líder de su partido, y en el presidente de Sudáfrica, desarrollando infraestructuras que mejoraron la calidad de vida de la población negra de su país. Es un buen final para un vídeo triste, lo sé. Y hay más. Haz clic en una tarjeta de tu pantalla, y te mostraré aún más historias inspiradoras y desgarradoras. ¡Gracias! ¡Gracias!